Vamos con Juan Carlos Nava, con su agenda financiera de la semana, en donde ataca precisamente este tema de la relación entre el precio y el dólar. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. La creación de empleos de marzo en Estados Unidos fue mucho mayor a la esperada de 200 mil plazas. Se crearon 303 mil. La tasa de desempleo bajó a 3.8%. De acuerdo a esta alta cifra de desempleo, una política económica realista, de acuerdo a lo que decía Somers a mediados del 2022, exigiría que la tasa de interés líder de la Fed estuviese en niveles superiores al 7.5%, con una tasa de desempleo del 10%, lo cual estaría acorde a una profunda recesión en Estados Unidos. La semana pasada, Larry Somers, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que moderaba sus estimados a 4%, como la tasa neutral o de equilibrio o ideal, donde no se restringe el crecimiento ni se promueve la inflación. Esta cifra contra el 2.5% que estima la Fed. Lo peor de todo es que esta polémica solo contempla la batalla para controlar la inflación al consumidor. Si se incorporara la necesidad de evitar un eventual estallido de la inflación prevaleciente en los activos financieros internacionales o burbujas, entonces el 7.5% de tasa de referencia y el 10% de desempleo no parecerían tan escandalosos. Este miércoles conoceremos una pequeña pieza más del intrincado rompecabezas que nos dé una mayor claridad de dónde se encuentra parada la Fed y de ahí cuál será la postura de los demás bancos centrales del mundo con respecto a sus respectivas políticas monetarias. Al día siguiente, el segundo más poderoso, el Banco Central Europeo, tomará su propia decisión. Se esperaba que en junio se diera el primer recorte, dependiendo de la Fed, donde el mercado de futuros de tasas ya retrasó hasta septiembre, el mes más probable desde el previo de junio, y redujo a dos desde los tres previos contemplados. La pregunta relevante aquí es, ¿qué ocurriría si la tasa de referencia de la Fed, que ahora se encuentra entre 5.25% y 5.50%, y ya ocasiona graves problemas devaluatorios al yen, yuan, euro, libre, etc., ¿qué consecuencia sabría si esta tasa se incrementa un 30% al nivel que Somers contemplaba en un mundo con una monstruosa deuda como la actual? ¿Más inflación y agravamiento de pago de deuda soberana para más naciones en desarrollo, emergentes e incluso para algunas avanzadas? El dólar índex, hoy lunes 8 de abril a las 5 am, se encontraba en 104.14 unidades. Se mantenía ligeramente depreciado desde las 104.30 unidades del lunes pasado. Con los rendimientos de los treasuries de largo plazo todavía subiendo, de dos años llegando casi al 4.80%, muy cerca ya del 5.00. El peso mexicano se apreciaba a máximos de cesión de 16.45 desde las 16.55 unidades por dólar de lunes pasado. Esto no obstante que el mercado de futuros de deuda reducía expectativas a dos recortes más por parte de la FED este año desde los tres contemplados antes del alto reporte de plazas no agrícolas creadas en marzo. Contra una postura todavía hawkish del Banco de México, además apoyado por el alto precio del petróleo. En la agenda de la semana tendremos este miércoles 10 la inflación de Estados Unidos del mes de marzo y las minutas de la FED martes 9 en México, la inflación de marzo, vigilar oro y petróleo. Un excelente inicio de semana para todos, muchas gracias. Muchas gracias y bueno...